Música Desde ese momento pasan las horas Y el tiempo no me da ni un descanso En mi mente no hay pasadora Pero tampoco hubo ese rato Hoy mami estoy pa' ti, no me dejes aquí Que yo quiero volar Todo el tiempo que perdí De alguna manera quiero recuperar Sé que siento ser feliz Pero no es feliz Y si vos no te sacas Y aprovecho pa' decirte que Te dije que te quedé Y ahora no queda nada Dormido o despierto Pero te sueño igual Los ángeles del cielo Te empiezan a envidiar Y hoy que vi tu cuerpo Y me quiero aventurar Te dije que te quedé Y ahora no queda nada Dormido o despierto Pero te sueño igual Los ángeles del cielo Te empiezan a envidiar Y hoy que vi tu cuerpo Y me quiero aventurar Te dije que te quedé Y ahora no queda nada Dormido o despierto Pero te sueño igual Los ángeles del cielo Te empiezan a envidiar Y hoy que vi tu cuerpo Y me quiero aventurar Desde ese momento Pasan las horas Y el tiempo no me da Ni un descanso En mi mente no hay pasadora Pero tampoco voy a sentar Todo el tiempo que partiste Y aquí es aquí Y yo quiero volar Todo el tiempo que partiste De alguna manera Y quiero recuperar De que siento ser feliz Pero no ser feliz Solo no estás acá Y aprovecho pa' decirte que Hoy mami estoy pa' ti No me dejes aquí Que yo quiero volar Todo el tiempo que partiste De alguna manera Y quiero recuperar Sé que siento ser feliz Pero no ser feliz Solo no estás acá Y aprovecho pa' decirte que Te dije que te quedé Y ahora no queda nada Dormido o despierto Pero te sueño igual Los ángeles del cielo Te empiezan a envidiar Y hoy que vi tu cuerpo Y me quiero aventurar Te dije que te quedé Y ahora no queda nada Dormido o despierto Pero te sueño igual Los ángeles del cielo Te empiezan a envidiar Y hoy que vi tu cuerpo Y me quiero aventurar Te dije que te quedé Y ahora no queda nada Dormido o despierto Pero te sueño igual Los ángeles del cielo Te empiezan a envidiar Y hoy que vi tu cuerpo Y me quiero aventurar Cosmere Music Cosmere Music Cosmere Music Cosmere Music Cosmere Music Cosmere Music